Amigos, como cuando te encuentras con tu gemelo, los envidiosos dirán que es Photoshop. Por cierto, aquí estoy, aquí en JK Store, y básicamente es aquí en Guadalajara para que vengan y compren sus artículos de K-Pop. Aquí tenemos un montón de cosas, peluches, photocards, álbums y mucho más. Así que vengan aquí a Guadalajara, en el sótano de la Friki Plaza. Aquí los esperamos. ¡Adiós! Y Jimin logra el debut en solitario más alto en el Billboard 200. El 2 de abril, hora local, Billboard anunció que Jimin había ingresado en su lista Top 200 Álbums su clasificación semanal de los álbumes más populares en Estados Unidos por primera vez como solista. El primer álbum en solitario de Jimin, Face, ingresó al Billboard 200 en el número 2, lo que lo convierte en el primer artista solista coreano en la historia en alcanzar el Top 2 de la lista. Además, Jimin ha logrado el debut en solitario de mayor rango en Billboard 200 desde Olivia Rodrigo, cuya primera entrada en la lista Sour debutó en el número 1. Según Luminate, anteriormente Nielsen Music Face obtuvo un total de 164,000 unidades de álbumes equivalentes durante la semana que finalizó el 30 de marzo del 2023, así como el tercero más grande en general y 13,500 unidades de álbumes equivalentes de transmisión SEA, lo que se traduce en 19,51 millones de transmisiones de audio a pedido en el transcurso de la semana. Face también acumuló 26,500 unidades de álbumes equivalentes a pistas TEA en su primera semana, marcando la cifra TEA para una sola semana más grande para cualquier álbum desde Midnight's de Taylor Swift en la lista del 19 de noviembre del 2022. Y también Jimin es ahora el primer y único solista coreano del K-pop en debutar en el número 1 de Billboard Hot 100 en la historia. Y Suga publicará su primer álbum oficial en solitario D-Day y una pista de prelanzamiento en abril. A la medianoche del 3 de abril hora coreana, Suga anunció planes de regreso en solitario con su álbum D-Day. Más tarde este mes, el álbum marcará la entrega final de la trilogía Agus D de Suga, que comenzó con sus mixtapes Agus D y D2, y profundizará en el viaje personal de Suga como Agus D, ofreciendo un retrato íntimo de su vida como artista. Suga también publicará una pista prelanzada el 7 de abril antes de la publicación del álbum. D-Day, que marca la última entrega en la trilogía Agus D de Suga, se publicará el 21 de abril a la 1 p.m. hora coreana. Tras el lanzamiento del álbum, Suga se embarcará en su primera gira en solitario, que comenzará en Estados Unidos el 26 de abril. Y Suga lamenta el fallecimiento de Ryuchi Sakamoto. A través de su Instagram y Weverse, Suga decidió dedicar un mensaje para Sakamoto Ryuchi. ¿Qué no era Sakamoto? Sí, Sakamoto. Compositor japonés que recientemente partió de este mundo y quien fue un ejemplar a seguir para el idol. En sus publicaciones, Suga escribió, El ídolo compartió en una historia de Instagram y un mensaje en Weverse, demostrando cómo le afectó el fallecimiento. Tras esto, fans de Suga en todo el mundo expresaron sus condolencias por el compositor japonés, quien seguía activo en la industria, dando conciertos con sus mejores obras. A mediados de febrero, había anunciado que planeaba continuar con su gira hasta el 2024. La causa del fallecimiento de Sakamoto Ryuchi no ha sido revelada hasta el momento, pero algunas personas sospechan que podría tratarse de una muerte natural debido a la edad del compositor, que nació el 17 de enero de 1952. Sakamoto Ryuchi fue el compositor que inspiró a Suga a escribir música. Por otro lado, hace unos meses el compositor compartió en su biografía que se había encontrado con Suga de BTS en un viaje que el idol hizo a Japón y charlaron por un rato acerca de la música y sus pasiones. Sakamoto Ryuchi compartió que Suga había confesado que después de ver la película, el último emperador comenzó a interesarse por la música y la composición, por lo que el compositor japonés fue una de las personas que influyó en Suga para ser el artista que es ahora. Y acusaciones impactantes Miembro de un grupo de idols masculino es acusado de abuso sexo y violación de otro miembro. El 3 de abril se confirmó que un miembro de un grupo de idols masculino de seis miembros fue entregado a juicio por cargos de abuso y violar a la fuerza a un miembro del grupo. Tanto durante sus días de aprendiz como después de su debut, el incidente destaca los puntos ciegos en el sistema de entrenamiento de K-Idols, donde los jóvenes aprendices no están protegidos adecuadamente fuera de su tiempo de práctica. Durante el juicio, por decisión en el Tribunal del Distrito Central de Seúl el 29 de marzo, la Fiscalía solicitó que el ex miembro de idol identificado como A sea sentenciado a tres años de prisión, complete un programa de tratamiento de violencia sexual y sea revelado públicamente y tenga empleo restringido durante cinco años. Según el periódico de Seúl, A está acusando de tocar el cuerpo de la víctima B al menos tres veces entre el 2017 y 2021 en el dormitorio y la sala de práctica. A admitió la mayoría de los cargos y expresó remordimiento, pero dice que no puede recordar algunos de los cargos porque estaba demasiado borracho en ese momento. La víctima denunció el abuso en la Comisaría de Policía de GAMNAM en Seúl en 2021 y A fue acusado de atentado por al pudor y violación en enero. Después del incidente, A dejó el grupo por motivos personales y la agencia declaró que todavía está investigando el asunto y publicarán una declaración más tarde. Los aprendices en la industria del entretenimiento pasan largos periodos en espacios confinados como campos de entrenamiento o salas de práctica desde una edad temprana, lo que los hace vulnerables a la violencia y los delitos sex que ocurren dentro de su agencia y grupo. Los expertos han señalado que la agencia se encuentra en un punto ciego legal porque no es una institución laboral educativa, por lo que no tiene el deber de prevenir o proteger a los aprendices contra los delitos sexuales. El abogado Hyo Young Hyo, que ha manejado numerosas demandas relacionadas con la industria del entretenimiento, explicó que los contratos con aprendices y idols menores de edad no pueden ser evaluados solo por la ley de normas laborales. Además, una agencia no puede ser vista como una institución educativa o una institución de protección, por lo que no está obligada a presentar un informe. Debido a la reputación de la industria y el estado del contrato, a menudo es difícil que las víctimas se presenten, como fue el caso de la víctima. El abogado Park Yoo-hee señaló que las aspirantes a celebridades pueden dudar en hablar por temor a las repercusiones negativas en la industria. Kan Ji-seok, abogado asesor de la Asociación de Gestión de Entrenamiento de Corea, agregó que los conflictos con la empresa pueden ser intimidantes, especialmente para los jóvenes con poca o ninguna experiencia en la sociedad. A pesar de que el problema es frecuente y grave, las autoridades no lo han abordado adecuadamente. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo realiza cada dos años una encuesta de investigación sobre la industria, de la cultura popular y las artes, pero fue hasta la cuarta encuesta en 2021 que hubo una investigación relacionada con delitos sexuales y violencia por la fuerza en la industria. Un funcionario del ministro reconoció el descuido y afirmó que planea investigar el tema este año. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!